¿Cuál es la diferencia entre un tutor presencial y un tutor virtual? La diferencia esencial es el rol del maestro. En la fase presencial, el docente es facilitador y en algunos casos transmisor. Pero el rol del tutor virtual se vuelve motivador. El instructor guía y aconseja a los estudiantes a lo largo del curso, contesta inquietudes y preguntas por medio de las diversas herramientas de la plataforma. El tutor virtual, además, evalúa las competencias al mismo tiempo que estimula y fomenta la actitud autodidacta. Este rol del tutor virtual implica nuevas competencias para el docente. Por eso es indispensable la formación en entornos virtuales. Es necesario el dominio de plataformas, recursos digitales y la forma de interactuar con el alumno. Ser formador virtual abre muchas oportunidades laborales porque la educación virtual es una tendencia irreversible. Además, que es una bonita experiencia acompañar a los estudiantes en su autogestión del aprendizaje.